Muy bien, ahora los estamos saludando desde el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, desde la institución educativa Simón Bolívar. Aquí podrán votar 9.100 personas en 26 mesas que están habilitadas. Pero, estando en este lugar, nos hemos encontrado con que la registradora, la delegada, la registraduría, se viene encontrando con un problema delicado. Y es que justamente de las 14.000 cédulas que se anularon por presuntamente transhumancia, pues se viene presentando el problema y es que los ciudadanos que quieren venir a votar no están encontrando la mesa y la registradora, delegada. Su nombre, por favor. Maribel García. Maribel García. Veo que tiene aquí varias personas, varios ciudadanos. ¿Cuál es tu nombre? Lucas Montoya. Lucas Montoya, pero como otros ciudadanos, viene presentando un problema y es que no encuentra dónde votar debido a que la cédula de él ha sido anulada por presuntamente transhumancia. Sí, efectivamente se ha presentado la anulación de casi 13.000 cédulas acá en el municipio de Itagüí que fueron anuladas. Entonces, estas personas se encuentran con mucha, pues están muy a disgusto por lo que no pueden votar. Sí. ¿La alternativa que te están planteando te parece como viable o no? A raíz de las dificultades que tuvo el Consejo Nacional Electoral, me parece viable que nos establezcan una obra en la cual se nos solucione el problema, pero que sea una obra que nos permita, en el caso de no poder votar en este lugar, acudir a otros centros de votación. ¿Y en el caso tuyo es cuál según la posición de la registra abrida? La Universidad de Medellín. Muy bien, pero entonces usted dice que hay una mesa aquí habilitada para las personas. ¿Cuál es el llamado entonces a quienes interpusieron tutela? Bueno, las personas que interpusieron la tutela pueden venir a votar en la última mesa de acá de la institución. ¿Qué es la 26? Es la 26. Según un listado que nos va a mandar la registraduría, verificamos que efectivamente se encuentren ahí habilitados para votar y así lo puedan hacer en esta mesa. Muy bien, de esta manera entonces muchos ciudadanos están tratando de poder ejercer el voto. Aquí en este sitio además se encontró una dificultad y es que esta fila que ustedes ven allá al fondo, justamente lo que está buscando es resolver un problema. Y es que el listado en la parte exterior está equivocado, de modo que les está tocando entrar a los ciudadanos aquí en la institución educativa Simón Bolívar, en el municipio de Itagüí, a ratificar en qué mesas que les toca votar finalmente. Esas son algunas de las dificultades que se está encontrando la gente, aunque como hay que decirlo, también el día está maravilloso, la tranquilidad es absoluta y las dificultades que se están presentando los está resolviendo el aparato logístico que tiene muy bien distribuido las autoridades y particularmente la registraduría. Recuerda que elige votar mejor con Telemedellín.